...por tenerlo en nuestros estudios. Cierto. Así que, no sé, ¿tenemos parráticos todavía para buscar? Sí. Oye, yo sé que muchas personas durante este año están buscando un proyecto inmobiliario. Un proyecto de un nuevo proyecto. Si tú estás buscando un departamento con subsidio, este es el dato para ti. Queremos invitarte a que conozcas Condominio Buena Vista de Coronel. Son departamentos desde los 57 metros cuadrados de 2 y 3 dormitorios. Cuentan con juegos infactiles, hay una posticancha, hay muy buena locomoción y queda cerquita de todo. Pero lo mejor es que tienes subsidio automático, donde pagarías un dividendo aproximadamente de 71 mil pesos. Proyecto de Inmobiliario Imaya. Si quieres saber más, puedes visitar la sala de ventas o también visitar la página web imaya.cr. Oye, vamos a...